Bien, pues muy buenas tardes, estimados amigos que nos sintonizan por los diversos medios de comunicación, así como en la página del gobierno municipal, así como en distintas partes que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy estamos ofreciendo una conferencia de prensa respecto al informe de resultados publicados en días anteriores por el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Claxiaña. Durante mucho tiempo, varios alcaldes, exalcaldes, han callado el tema de no salir a decir nada por temor a represalias, a que en el siguiente año vuelvas a encontrar el tema de los auditores y pues obviamente traes señalamientos. Obviamente te portaste mal y van a querer, pues en ese sentido, poner el dedo, opacar el trabajo de una administración realizada. Sin embargo, a su servidor, predicamos o tenemos, levantamos la mano en algún momento para tener la confianza de un pueblo y obviamente en ese sentido no pensamos detravidar esa confianza. Salimos con la frente en alto, llegamos con esa frente en alto y cuando termine esa administración vamos a salir igual, vamos a salir una frente donde transparentamos todos los recursos, donde legitimizamos el tema del gasto y donde lo hicimos apegados a la norma, a la normatividad legal que en su momento, pues, norma no se aplica en el tema de la fiscalización. Obviamente, en el informe de resultados que hoy se publicó por el órgano de fiscalización no estamos de acuerdo porque presenta irregularidades, presenta errores, ¿no? Y que son errores que afectan su credibilidad como un ente fiscalizador. En ese sentido, a mí me afecta en el tema como presidente municipal porque obviamente le da un mensaje a la ciudadanía como si este municipio hubiese hecho algo indebido, ¿no? Como si su servidor hubiera ya agarrado el dinero y hubiera ido a la playa con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en total desacuerdo. Nosotros siempre nos manejaremos con la mayor transparencia. Somos un municipio que transparenta sus cabildos, que transmite desde los mantenimientos vehiculares, que hemos transmitido a las faenas comunitarias, que hemos transmitido hasta el Consejo de Desarrollo Municipal en este sentido. Entonces, somos un principio transparente y bueno, no vamos a apartarnos de dicha situación, vamos a seguir en ese eje que es la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, somos respetuosos, somos respetuosos, quiero aclarar antes de iniciar, somos respetuosos de la opinión o del dictamen que invita la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, así mismo como somos respetuosos de la misma opinión que en este caso tenga que dictaminar el Congreso, porque el Congreso no es quien elaboró el informe de resultados, fue el órgano de fiscalización y en ese sentido, nosotros vamos a respetar nuevamente el tema del órgano del Congreso o la Comisión dictamina. ¿Por qué? Porque hay una ley de fiscalización y rendición de cuentas que obviamente está atando a una Comisión de Fiscalización. Y bueno, es un tema que vamos a ser muy respetuosos, esta ley es muy a modo y pues no deja libertad a los alcaldes, en este caso a su servidor, para que podamos hacer una audiencia debida, no un tema más. No es culpa el tema de los congresos. Otros venimos a aclarar, vuelvo a hacer objetivo, aclarar el informe y a destapar los errores que tiene el órgano de fiscalización en su informe de resultados. Entonces, no vamos a quedarnos callados, ¿por qué? Porque estamos con la frente en alta de que no nos robamos ni un solo peso, ni millones, ni nada por el estilo. Estamos aquí y vamos a estar hasta el último día haciendo el beneficio y el pro del municipio de Contra de Moncomat. Y bueno, pues vamos a empezar primero con un tema muy delicado, primero vamos a ver qué es auditoría, porque antes no existía el término auditoría, en la ley de fiscalización, que lo vamos a mencionar, y justamente el artículo segundo de la ley de fiscalización de la atención de cuentas dice, auditoría es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se tiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo, llevadas a cabo por los centros sujetos a revisión, se han realizado de conformidad con la normatividad establecida o con base en los principios que aseguren una buena gestión pública, eficiente, eficaz y transparente. Quiere decir que se evalúa una evidencia. En otras palabras, auditoría no es otra cosa más que venir a ver, si las cosas están hechas y si se hicieron cumpliendo la normatividad, y en este sentido, si están hechas, emitir una opinión. En otros términos más coloquiales es venir a tener los pelos de la burra en la mano, como se diría coloquialmente, y con eso emitir a la burra espalda, como tengo aquí los pelos. Entonces, en este sentido, eso es auditoría. Y se tiene que hacer con normas, y una de ellas que evite tanto las normas de auditoría generalmente aceptadas, como las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, son las normas que tienen que ver con el trabajo, las normas de ejecución del trabajo. Y la auditoría se debe centrar en una norma, que es cuidado y diligencia profesional. Toda auditoría debe tener esa norma. Todo auditor debe ejecutar su trabajo con el mirada y diligencia profesional que se merece. Y no es otra cosa más que hacerlo meticulosamente, detalladamente, sin error. Eso es lo que dice, en estricto sentido, la norma contable, las normas de auditoría. Tienes que hacerlo sin error, porque si tienes errores, ya no es confiable tu información. Porque entonces tú tienes, no estás preparado para hacer un tema de adentro y error, ¿no? Y en este sentido, una vez abordando a este tema, bueno, pues pasamos a ver el video de los asuntos. Cuando hablamos de que no debes tener errores como auditor, pues hay aquí el primer tema que vamos a abordar. Si podemos publicar en la página 154 del dictamen del órgano, por ahí, Muriel, a ver si la puedes probar. Bueno, en el tema por ahí, en los medios de comunicación, se les hizo llegar, fue el recito, donde justamente el dictamen del órgano de fiscalización, en la página 154, en lo que vamos avanzando, ellos manifiestan por ahí, ahí está, en el órgano de 2021, el contra de Hong Kong Hatsi. Vamos a sacar, esto lo hicimos para que se vea que efectivamente lo estamos sacando de la página, porque luego dicen que hacemos las cosas a modo, aunque nosotros no las fabricamos. Entonces, ustedes acaban de ver, pero vamos a entrar en la página 154, que es el primer error que se tiene, en la fracción número 6, 7, perdón, habla de un porcentaje, esta es una tablita donde el órgano de fiscalización ya calificó una cuenta pública, ya dice cuánto porcentaje te toca en la dictaminación, y bueno, los medios de comunicación podrán verla en la página 154, fracción 7, y habla del porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración, y dice que tengo el 0.0% de total de emitidas. Alex, a ver si podemos ver la página 151, por favor. Una antes, por favor. Exactamente esa, abajito, por favor, dice estado de observaciones. Tengo 0% porque hay un cuadrito del que se puede apreciar que habla de las SA. Dicen SA, observaciones emitidas y no solventadas. ¿Todos lo estamos viendo? Bueno, resulta que me dice que en las SA, a ver si lo puedo señalar con el ratón, en las SA, esa parte, dice que emitidas tengo una, ya la vimos todos en total, ahí está, y que no solventadas, para el otro lado, una. Y en ese sentido, está mal el órgano de fiscalización, si podemos proyectar el oficio del órgano. Tengo un órgano que fue, digo, tengo un oficio que fue fechado el 31 de diciembre del ejercicio del 2021. Ahorita lo va a tener en la carpeta, por favor, Ricardo. Por eso lo vamos a proyectar en el tema de que este oficio nos lo dirigió la auditora de Fiscalía de Ciudad Pires, su firma. Su firma, que ahorita la vamos a proyectar en la pantalla, en el que claramente nada más fue una observación de una pública, donde solicitó una aclaración. Y en ese sentido, dice total solventado, y dice una. Entonces, quedó solventada, dicha observación. Aquí está. Ahí está. A ver, no vas arriba a la fecha, para que podamos verlo. Es la fecha del 31 de diciembre, el 16 de junio del 2022. Número de Oficio es UFS 3006, diagonal 2022, recibido el 17 de junio en este municipio, que abajo va dirigido a mi nombre, y que abajo dice observaciones y recuperaciones solventadas. Que fue en el caso de obra pública, dice S.A. Dice que me emitió una, y abajo señala por ahí, dice total solventado. Una. O sea que sí está solventado. La observación. Y en ese sentido, en el cuadro de la interminación, a ver si tienes el cuadrito donde nos dictaminan ellos, donde está la calificación, donde dicen que, que efectivamente, ahí nos está quitando 8 puntos del tema de la interminación. O sea, nada más me emitió una observación, le contesté, ya vimos oficio que le vamos a proporcionar a los medios de comunicación. Ahora que se puede ver, dice solventación, eso es la aclaración. Si no tengo nada, me da el 0%, y si tengo todo del 80 al 100% solventado, me daría 8 puntos. Entonces, quita el cursor para que se pueda abrir los 8 puntos. Ah, andale. Entonces, en ese sentido, me está quitando 8 puntos nomás por un error que no debería de ser en la cuenta pública. Si tuviera 62 puntos, me da 8, en ese sentido, estaríamos hablando que tendría 70, y me la estarían dictaminando en el sentido reprobatorio por un error el órgano de fiscalización. Pasemos al segundo, pasemos al segundo tema que me está configurando el tema, regresamos ya nomás al oficio para que los medios puedan enfocarme en el oficio donde nos conteste el órgano. Total, solventando, todos quedan caros de acabar. Hasta ahí estamos viendo. Pasemos a la segunda observación que también es un error del órgano de fiscalización. Me configuró un nepotismo para que en ese sentido, esta la tiene hermosa escalada, ¿sí? Me configuró un nepotismo, les pido por favor a este oficial Maximino. Para que pasemos a la página 129, por favor, un informe del informe de los resultados. Vamos a ciento oficial. Vamos a pasarle a lo que me busca el tema de la... Ah, ya está. Esta es la página 129 y el órgano de fiscalización más para abajo, por favor, dice ahí, la parte de abajo nuclear, con un bus y demás. Identificar parentesco de servidores públicos siendo el secretario de Gobernación y con un policía preventivo. Ahora, ahí hay un error. Está configurando el tema del secretario de Gobernación y lo está cambiando esa otra persona. El secretario de Gobernación se llama Guillermo Cheguansi Granados. Él es mi secretario de Gobernación. A ver si podemos publicar su nombramiento. Pero no se equivoca. El secretario de Gobernación es Guillermo Cheguansi Granados. Y el oficial se llama Maximino ¿A cuál? Dónde está. Ahora, este nos da su nombre. La primera es la primera por la... ¿Ven? Entonces, una página 129 y ya la vimos. Ahora, el secretario de Gobernación Municipal se llama Guillermo Cheguansi Granados. Y él es Maximino Acolsi en la página de 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 la página Bien. Entonces, primero ya vimos que no es el secretario de Gobernación el secretario de Gobernación o dice una cosa. A ver si tiene la cédula del órgano de fiscalización, por favor. Ahí está. Ahí. A ver si lo puedes agrandar un poquito para que se vea. Mira, dice que es el secretario de Gobernación y un policía. Y no es Progebio Acolsi Bautista. Es subordinado aquí en el municipio. Es subordinado. Entonces, ellos dos han ambos solamente son hermanos pero ambos son subordinados. Ahora aquí vamos a pegar paseando un poquito el micrófono al oficial. Haz para que nos dejes un poquito de tu carrera. ¿Cuánto tiempo llevas de oficial de Ciudad Pública? Buenas tardes. platicamos sobre persona de algunos seres desconocidos o de algunos otros que es una situación de darles a conocer. Llevo aproximadamente 22 años de servicio. He trabajado en los municipios de Chautepal, Chautepal, Apetecutlán, Juanjo, Amatzik en la anterioridad. En el Estado de México estoy trabajando más de nueve años. Regreso aquí a la zona de Chautepal y me incorporo al municipio de la Patatitlán. Estuve algunos meses. Se hago una convocatoria con la inicia de esta administración y participo en la convocatoria me dan el listo bueno y me dan la oportunidad. Desde entonces estoy vaulando. No sabía que podía ocurrir en esta situación pero me estamos dando la cara como declaración precedente. Gracias. Pues aquí en un tema donde de pronto se dice no hay nada de Escotep o sea Rogelio y Maximilio sí son hermanos pero Rogelio ¿puedes mostrar que Rogelio es aquí ¿dónde está la nómina de Maximilio? Rogelio Alcuerza Bautista es en el cargo subordinado de la Secretaría de Gobernación Maximilio por favor acupla policía preventivo ahora vamos a la ley ¿qué dice la ley? aquí hay un error bien grande del órgano de fiscalización dice que el parentesco voy a leer el pedazo se configura en términos del artículo 34 fracción 5 fracción 5 perdón en relación con el 71 de la ley municipal del estado de Flaxcala pero ¿qué creen? las responsabilidades de este tipo ya no cuadran en la ley municipal la ley municipal es una ley general que habla de muchas cosas de cómo se divide el municipio de los municipios ¿no? quienes son oficinas de comunidad habla de un convenio de cosas ya no la responsabilidad se va en términos de la ley general de responsabilidades administrativas publicadas ¿por qué? por el Congreso de la Unión entonces este fundamento ya no está bien es erróneo y entonces la ley general el artículo 63 dice comentarán lejudidos a un servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo cargo o comisión directa o indirectamente decir de nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza de estructura de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con lazos de parentismo esto que es ambos son subordinados ellos no tienen toma de decisiones los únicos que la tenemos somos el órgano de gobierno ¿quién es el órgano de gobierno? el cabil ellos son los que tienen los órdenes de gobierno si contrato a gente de parentescos de regidores de presidentes de comunidad al presidente municipal o cosas así estarían corriendo en casos de nepotismo pero un oficial o subordinados no pueden tomar estas decisiones de contratación por lo tanto está mal no hay el tema de nepotismo así es una vez aclarado el tema 40 días en el acta de nada más para ver que no era el secretario de gobernación para que publiquemos el acta de nacimiento del secretario de gobernación esto obviamente pedimos eh ahí está Guillermo Chirván sin granada si eres el secretario de gobernación no masculino bueno 1975 gracias voy a ir Ricardo pasemos a cosas suponemos observado también donde estamos en total desacuerdo y obviamente se está emitiendo una disposición donde no se está configurando lo que dice el órgano y están fallando a ese trabajo de cuidado y diligencia profesional que dice que una auditoría muchísimas gracias oficiales vamos a empezar con buenos temas ven por ahí por favor por ahí la página de donde existe el daño patrimonial de la cuenta pública del voto pero sean entre la 103 104 bien 128 perdón 128 es este por ahí bien y me hace ahí una serie de observaciones no de cantidades exorbitantes estamos hablando de 4.7 millones de pesos que es de pago a empresas con presunta simulación de compra venta de bienes y servicios quiere decir operaciones simuladas quiere decir que no compré las cosas que nada más saqué una factura no cobré el dinero y me fui a mi casa pero no aquí es donde también está sustentada en mentiras esa parte toda vez que como dijimos la auditoría debe de forjarse en evidencia en evidencia clara para ver si el gasto bien fue pues fue hecho como lo dice la ley de fiscalización ¿no? de conformidad con la norma establecida con los principios de gestión pública eficiencia eficacia bueno empezamos por aquí el tema este son 4.700 vamos a analizar las más las más relevantes porque además son pequeñas facturas de 10.000 12.000 pesos vamos a iniciar primero vamos a pedirle al compañero del festival de la música de Tlaxcala que pase por aquí por favor para que se identifique vamos a empezar con un tema del grupo una presentación del grupo Los Asquis si nos acompañan por acá vamos a ver con la presentación del grupo Los Asquis ya me amigo todos lo conocemos aquí con Paquito el presidente del festival de música fue el don de ahí del evento y lo tomo haciendo gracias gracias fue quien la persona quien en el tema del festival acordamos platicamos y arogamos y vamos al acuerdo de que el municipio debía apoyar con todo lo que se podía dijimos que operaciones simuladas quiere decir que no las llevé a cabo y nada más las documenté como una factura eso es lo que dice eso es lo que dice el órgano y ahorita vamos a ver que efectivamente no hizo su chamba debió ir a comprobar si efectivamente se llevó a cabo estas cosas o no para que se considere que es daño patrimonial si yo si yo si yo si yo hice los eventos hice todo entonces hay un señalamiento está mal está mal por la parte de la auditoría porque no se está evidenciando no se está documentando para poder emitir alguna opinión debe de documentarse y bueno si nos hace el favor de presentarte Francisco claro que sí muchas gracias muy buenas tardes a todos los medios desde luego gracias presidente sin ningún problema sigue aquí dando la cara porque es cierto ese apoyo si se dio en mi calidad de presidente del festival de música de Tascara giramos una oficción al presidente para solicitar apoyo para encalanar con unos artistas de talla nacional e internacional queremos que queríamos que la presidencia apoyara a esta grandiosa celebración que los doyos nos da mucho orgullo que se está dando a conocer a nivel nacional no es solamente en este año ha sido en administraciones anteriores que siempre se nos ha apoyado y en esta en esta oración pues no fue la excepción esta agrupación estuvo el 22 de noviembre de 2021 en la clausura de nuestro festival de música de Tascara aquí en el municipio de Moncomanzi tal vez pudiéramos engañar a 5 a 10 o a 20 personas pero no podemos engañar a más de 5 mil personas hay videos hay fotografías y desde luego está mi palabra y yo creo que los que estamos aquí tenemos palabra de no palabra de hombres sostengo lo que lo que estén diciendo y en el momento que ustedes gusten podemos dar las copias de los oficios que se giraron para solicitar tal apoyo así es que sin ningún problema estamos aquí a la tarde Francisco Javier Hernández Núñez presidente del festival de música de Tascara así bien niños y es una organización que lleva mucho tiempo trabajando por el tema de los músicos ah mira hay una fotito del dueño Pepe Cortés no voy a decir después que eran piratas y que me traje a otro grupo y que no eran los dos si son los saskis él es el dueño Pepe Cortés y hoy estamos publicando el tema de que se llevó a cabo ahí este festival lleva muchos años que lo llevan realizando que van ejerciendo tienen la finalidad de hacer a contra la capital de la música que ya lo están logrando y con un cacheto más y con todo el gusto del mundo siempre seguiremos apoyando aunque tenemos una observación de este tipo no dejaremos de apoyar el tema de los músicos porque aquí en contra lo hacemos con el corazón de músicos y eso pues nadie nos va a arrebatar vamos a seguir haciendo este evento y ya no por ahí hay una pregunta a ver si tenemos por ahí el costo de los aspis fue el tema para que no digan que lo hicimos aquí está los expertos que saben de música la cantidad facturada ya lleva incluido son 162 mil 400 pesos ahí para comentarle le platicaba cerrado con Paquito le decía si debería facturar en medio millón a los aspis diría entonces si de veras tiene precio elevado la pregunta es Paquito ahora si nos puedes hablar un poquito del tema de cuando sumen los precios de los grupos así ¿no? 15 de septiembre y demás así bueno hay algunas fechas que son claves nosotros como como grupo musical o los compañeros que pertenecen a este ambiente sabemos que las fechas por ejemplo de 15 de septiembre 12 de diciembre 24 de diciembre 31 de diciembre se venden se venden un poquito arriba de lo normal pero en este caso también en este ambiente musical también hay categorías si quisiera contratar si hubiera que el presidente contratara grupos como por ejemplo yo no me ha gastado 240 mil los programas 240 mil o sea hay una diferencia económica muy importante si quisiera contratar por ejemplo AMS arrolladora obviamente el precio se dispara entonces estamos dentro del gusto dentro del precio normal que es de la categoría de los ASKIs bien entonces en conclusión Pequito estás de acuerdo conmigo que me lo pregunto tal cual estás de acuerdo conmigo que el precio no está sacado no está excepcional si alguien consigue más ahorrar con los ASKIs que me digan para que yo me pueda contratar por lo menos otra vez más en contra entonces la pregunta es Pequito ¿consideras que está alto el precio? no, no, no está dentro del rango normal bien pues muchísimas gracias Pequito y una disculpa por entonces te agradecemos muchísimo que vamos a estar aquí en el Festival de la Música en la edición 2022 otra vez apoyando gracias presidente voy a llamar muchas gracias a todos ustedes muchas gracias con previsión gracias es uno de los temas de los gastos que nos ha firmado hacemos mucho pero el siguiente gasto que vamos a sacar por ahí es el tema de una preparatoria que ha enfrentado varias problemáticas en el tema de que pues los recursos siempre faltan para el tema de esta prepa y obviamente estamos bantallando aquí con su directora que pedimos a la licenciada si nos puede acompañar por acá es la directora de esta prepa quienes en su momento también en órgano de fiscalización no acudió a una compulsa directamente con ella no fue a revisar si efectivamente estaba en las sillas y obviamente pues en el sentido nada más me dijo fui toqué la puerta del proveedor no lo encontré no existen las sillas no no es así como se debe de hacer entonces aquí donde están las sillas licenciadas si podrás hacernos el favor de presentarte buenas tardes medios de comunicación soy la licenciada Jacqueline Poque Bautista encargada y responsable del plantel extensión hasta la incorporada al CBTIS 4 en 2019 se inició nuestra preparatoria es de nueva nación nos acercamos al hoy presidente municipal a solicitarle butacas ya que carecemos de mobiliario por ser de nueva congregación hemos acercado también a diferentes áreas de gobierno pero nos han negado el presidente muy amablemente comprometido con la educación nos apoyó el 4 de noviembre del 2021 con 50 butacas acoginadas como se puede ver en la fotografía ahí no tiene la paleta posteriormente no llegó la paleta hoy en día yo los invito medios de comunicación y a todos aquellos que dicen que se les dio recurso que asistan a la escuela a las instalaciones que tenemos y ven la existencia de 50 butacas que albergan a 90 alumnos 90 alumnos que no teníamos en donde sentarlos los sentábamos en sillas de primaria siendo adolescentes de 17 y 18 años ya no caben en sillas de primaria por lo que nos dimos en la necesidad y el solicitar del presidente municipal que muy amablemente nos dio las butacas le agradezco presidente y medios de comunicación nuevamente los invito a que nos acompañen a ver la existencia de estas butacas muchísimas gracias directora mira comentarte que esa butaca si una silla que es una silla de visita ISO está más o menos alrededor de 600 pesos más la adaptación que nos cobraron para el tema de la paleta salieron 999 pesos masivo entonces realmente no es un costo fueron 50 butacas ya incluyendo el IVA son 58 mil pesos yo no veo un costo elevado tal cosa digo gratis no las íbamos a encontrar entonces uno ve un costo elevado si la butaca cada butaca lo hubiera metido 5 mil pesos creo que hay un costo elevado en este referente pero agradecerle directora sabes que seguimos apoyando la educación estamos comprometidos ahí con un terreno que ojalá lo conocemos que no nos vamos a desesperar que siempre vamos a tratar de buscar y lograr que estos muchachos tengan ya un lugar digno porque hoy están en la presidencia de comunidad en las instalaciones como se ven en las fotos y pues que vamos a buscar un lugar digno para que nuestros jóvenes puedan adquirir también traigo el compromiso con una prepa ahí en Chantipa que es de la misma extensión que también los vamos a apoyar por ahí ya andamos viendo si nos vamos a apoyar con la adquisición del predio no se en cuanto vaya a salir la escritura ya se verá con el jurídico del ayuntamiento pero también para que vayan checando que no son desvíos que no son obras fantasmas que no son adquisiciones fantasmas cuando se revise la escritura que me imagino que va a ser por medio de un cabito los invitamos a que chequen que evidentemente se adquirió el predio para tener la existencia de tal gracias presidente gracias a ti directora bien de otros temas más ahí vamos subiéndole de nivel vamos con unos tanques de oxígeno por ahí primero vamos a mostrar la cédula el órgano de fiscalización por ahí ah mira esos son los tanques de oxígeno que estuvimos dando a ver lo que va por allá Ricardo que vamos viendo que todos a los cuales se desprestó un tanque de oxígeno recordemos que están demasiado acá a todos los batalló a todos los pasó que era imposible encontrar un tanque de oxígeno en esas fechas de pandemia ¿no? se estuvieron tratando de conseguir a mí en lo personal comprar uno pequeñito pequeñito de la mesa este vuelo cinco mil quinientos pesos una pizarra más aparte me cobraban el mismo obviamente en esa temática pues a nosotros se nos se nos se nos hizo muy coherentemente presentar un programa para prestar oxígeno ya que el gobierno del estado tenía un para recargar oxígeno nosotros dijimos vamos a prestar los tanques no porque había que depositar por ahí y parar la renta y bueno ahí están los tanques en total son catorce tanques de oxígeno y está por ahí dicen que están caros a veces están haciendo la del órgano por ahí no lo 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 lo que son mencionamos dice el órgano que los tanques de oxígeno tuve que haberlos comprado en la patemia en tres mil ochocientos pesos y nosotros los compramos en ocho mil novecientos masivo tres mil ochocientos pesos es obviamente es en plena pandemia yo no encontré ninguno de hecho no encontré ni tanques los tuvimos que traer de México los sortió el proveedor le encargamos tardó un mes para sortiéndonos y traernos y ahorita van a publicar pero quiero que publices lo de la revista del consumidor por favor antes de cualquier otra cosa quiero que publices el tema de la revista del consumidor mira cuando una autoridad dice que vale tres mil ochocientos pesos tienes que recurrir a la autoridad que es encargada de verificar los precios quien es esta la profeco me dijo me contestó el órgano que ellos no iban a hacer caso a la profeco ellos eran autónomos y en ese sentido están mal el órgano no puede verificar precios fiscalizar decir quienes son pobres quienes no eso no puede ser un monófono otra vez ellos deben verificar que efectivamente el caso se me ahí está es el que costó tres mil ochocientos con otro promedor pasiva aquí son diez mil perdón iba incluido tres mil ochocientos si se me incluido aquí son diez mil seis cuarenta pero es iba incluido en total sale ocho mil novecientos en el otro salen tres mil pesos el taque sin incluir y valorar presentemos lo que dice el profeco a ver si tienes la caráctura del profeco de la revista del consumidor es la revista de la revista que estamos presentando abajo por favor para que se vea la edición 528 que estamos presentando vamos a ver cuánto le cuesta según la profeco es la cuarenta bien esto es una tabla que habla de los concentradores de los tanques de oxígeno si lo puedo hacer más grande como bien entonces la revista del consumidor dice que un tanque que son los que tenemos de 682 litros vale cinco mil novecientos noventa y nueve en la ciudad de méxico durante el tema de pandemia pero ¿quién las vende? la revista para que se vea la marca es Infra Infra es la empresa que las vende entonces aún así publicando y estoy diciendo no le costas mal seis mil pesos de la ciudad de méxico pero aquí en cada escala cambia el precio entonces ni siquiera a la autoridad me pasaron estas observaciones porque se han de que comprové dicha situación ¿cómo la comprové? pasa por favor donde el mercado libre vamos a publicar ahí vamos a demostrar cuánto costaba el mercado libre en el tema de por ejemplo vamos a publicar quiero que publiques lo que tengas primero libro de mercado libre que había en las fotos del mercado libre que estaban con ocho mil ciento noventa y nueve o lo de Sampos esto para que copiemos el link cualquier medio de comunicación lo puede agarrar eso es lo que vale un tanque de oxígeno nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos igualito que el nuestro por ahí Francisco si puedes traer uno con el carrete y todo y el humidificador eso es lo que vale en Sampos en la publicación de hoy hoy es lo que va en Sampos si pones en Amazon por ejemplo por ahí una foto no sé si la tenemos por ahí no la tenemos por ahí eso es lo que costaba un tanque de oxígeno hoy en Sampos o sea no bajaron algunas empresas no han bajado sus costos es lo que a nosotros nos estuvo nos estuvo deteniendo por ahí vamos a mostrar también las fotos del mercado libre están de diferentes fechas para que no se pueda ver la de Sampos es el día de hoy cualquiera que guste checar la página es el día de hoy eso va a un tanque de oxígeno de Sampos hoy vamos a checar por ejemplo tanque de oxígeno con capacidad esto es de mercado libre ocho mil ciento noventa y nueve pesos eso es lo que nos costó a nosotros de la municipio entonces alguien está mintiendo y obviamente no somos nosotros ya ni siquiera la profeco su revista dijo que costaba menos de seis mil y a mí me está diciendo que vale tres mil ochocientos encima y cuín como nos dijimos hace bastante mal esta temática con talle y carretos este para que chequemos el tema de la de los tanques de oxígeno y vamos avanzando un poquito más ah mira por ejemplo esta dice ¿cuánto era? tres diez mil noventa y nueve y es un tanque más pequeño que dice entonces ¿esta de qué fecha es? pero en el mundo lo viendo las fechas no tengo ¿es de hoy? ¿es de fecha de hoy? entonces la región de los tanques ha bajado hay empresas que siguen teniendo su costo porque de pronto compraron tanques y no lo pueden dejar más baratos justo que los compraron cargos entonces en ese sentido nosotros estamos comprometidos con el municipio de Contra y está el expediente de cada una de las personas que solicitaron su tanque de oxígeno que en la presidencia municipal ¿no? que consta de una credencial obviamente un compromiso de un homicidio y no se les cobró ni un solo peso eso fue una ayuda que hasta el día de hoy seguimos reflejando aquí en el tema ya no solo para COVID sino para pacientes que necesitan de oxígeno medicinal en esta temática ¿no? entonces pasemos al siguiente es vamos a ver algo más caro vamos a ver algo más caro que tenemos este murió en las 6 fotos el tema de vamos con los otros sistemas resulta que hay un proveedor el sistema de caja por favor de murió hay un proveedor que dice que está en calapa y casi casi ya encontramos vimos que está en calapa y ya es un delito no los proveedores pueden hacer lo que ellos quieran pueden irse a donde quieran si se van a Dubai es boca de ellos no del municipio este es un sistema de caja que funciona que lo hemos observado que tiene un costo alto recordemos que los sistemas informáticos estos no vas al WAN o a SAM si los compras estos son hechos a la medida y es un costo de 174 mil pesos cada uno son tres sistemas que están en 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 caja en cualquier ciudadano va ahorita y son los recibos ¿no? a ver si lo puedes ir pasando en tu dinero así es como funciona guardan guardan la base de datos de los contribuyentes guardan el tema de caja de predial caja general del civil y te piden al final ¿qué? una factura electrónica cada sistema costó 174 mil pesos al total más de medio millón sí sí pero pero obviamente es un sistema hecho a la medida si tú te compras un traje te vale dos mil pesos probablemente pero si te lo mandas a hacer con las medidas que tú tienes no con él salió ocho mil pesos ¿por qué? porque son hechos a la medida en esta sistemática que es un sistema que ya viene desde hace mucho tiempo nada más el núcleo del sistema una licencia de un núcleo vale un millón de pesos aquí a nosotros no nos está teniendo el sistema pagamos la licencia para poder usar entonces es lo que cualquier ciudadano paga sus contribuciones le emiten le emiten este recibo que si tú crees el código bidimensional te va a mandar a que es del SAT y te va a dar si tú vas a caja y pides que te lo manden a tu correo electrónico el sistema se desuye te atienden en dos minutos para pagar ¿no? o sea si tienes otros problemas detalles que no aparecen complicados sí se puede tardar más velocidad es esta parte entonces ahí está oye es que no lo encontré oye la cuenta pública se integra con los recibos de caja toda la comprobación llenamos carpetas ¿no? más o menos ¿cuántas carpetas tendremos de ingresos al mes? 8 al mes por 4 meses otra 8 por 4 32 carpetas llenas de recibos y que lo recodice que el sistema no aparece bien medio millón pasemos al siguiente el tema más grande que son las patrullas la ambulancia que también dice que no existe son en total de esos 3 de esos 2 temas perdón 3 temas perdón en total de 1 millón 924 mil por favor si puedes poner de operaciones que no existen y estos 3 temas dan en total al mantenimiento de 20 compactadores las patrullas y la ambulancia dan un total de 1 millón 924 mil casi la mitad en dicha observación y vean es que son algo así este pero dicen que las patrullas no están convertidas cuánto costó cada conversión 197 mil 200 pesos que por las 3 hacen un total de 591 mil 600 casi 600 mil pesos de conversiones de patrullas oye y atrás mira ahí está lo que es el radio se llama móvil está la conversión de las patrullas ahí está el radio cómo se manejan la sirena los estrobos el parlante seguimos ver ahí está el radio son marca qué punto son marca cualquiera seguimos por favor el puente de las ah bien las torretas por favor regresen atrás haz por ahí el tema una torreta una torreta están aquí afuera por cierto por cualquier medio de comunicación ahorita nos hagan por favor de tomar las fotos están aquí afuera en el teatro del pueblo para que se puedan multiplicarse es la 14 la 15 y la 17 esas torretas no es una marca huele pareciendo 40 mil pero es solita la pura torreta en este caso no es una marca pero viene la torreta el rotulado los tubulares hay tumbaburos por ahí se puede ver los tumbaburos vienen las conexiones ahí están esa es la biblioteca entonces aquí la noche para que vean que si sirve la torreta que también no lo más la sobrepusimos entonces ahora pasemos al tema de la ambulancia que no existe y voy a pedir al paramérico Francisco que pase por aquí es por favor las fotos de la ambulancia por paciente Francisco eso es lo de los tanques de auxílio que compramos son 14 que tenemos y no nos nos robamos nada ahí está ya publicamos las empresas que están bien Francisco si si el presidente de la medicina es el paramédico Francisco Javier es TAM el tema del sistema de paramédicos aquí en el municipio nos puedes contar un poquito de la ambulancia que dicen que no existe que no nos convertimos que pareciera que no más tenemos la camioneta y que dicen que hizo una operación simulada y que no más la hacemos al momento entonces a ver si nos puedes explicar un poquito Francisco qué tal buenas tardes mi nombre es Francisco soy el integrador del equipamiento del área de la medicina civil adquirimos una unidad tipo FIAT marca Ducato 2021 la cual está asignada como esa unidad cuenta con todo el equipamiento como lo marca la norma 034 que es la que dice los servicios hospitalarios así como todo el personal que tiene la toda la unidad esta unidad cuenta con un extractor con capacidad de segmentos públicos de contenido por un ventilador con la misma capacidad de segmentos públicos una tableta de 45 grados una cintena electrónica de 300 amperes aquí es más de potencia esta unidad cuenta con cintas rojas de 9% 3 veces de color franco de 7 por 3 así como en un equipo como reanimadores que compran bolsas de válvula de no reinhalación con media de entrada de oxígeno positivos de concentración de univálvula de liberación paragonal lactante pediátrico y adulto como mascarillas tamaño 0 1 2 3 4 y 5 tenemos una camilla rígida de plástico es una camilla la cual se ocupó para disponibilidad de los pacientes desde cabezas a pies para cualquier evento por trabajo cuenta con una camilla marina un carro camilla para el tratado del propio paciente de unidad hacia el interior de la ruta hospital tenemos el mismo de asociación para los medicinos y contamos con el registro ante la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios S29 CRT SAM 02 03 337 20 22 la cual consta de que la unidad está equipada como ambulancia tal y como lo establece la no allí mismo tenemos el visto bueno por parte del centro regulador que es el médico de la ciudad de Tlaxcala que regula y verifica todas las ambulancias así como el personal que la opera en ellas y el visto bueno por parte de la coordinación estatal de protección civil con esta ambulancia hemos podido operar a mucha gente mucha gente contratamos locales por años dentro del estado y fuera del estado llevamos un total hasta el momento de 5.05 atenciones en las cuales hemos olvidado la ciudadanía de la unidad no es una unidad ficticia ni es una campeonita como tal es una ambulancia completamente equipada de la boca bien bien unidad unidad no es unidad seguramente